OnePlus 12 acaba de ser presentado en China y viene con la intención de ser un auténtico melocotonazo con el brillo pico más alto del mercado. Te cuento todo sobre él en este vídeo. Muy buenas chatakeros, soy Samuel Oliver y a nivel de diseño la marca sigue apostando por ese módulo de cámaras circular en el costado izquierdo que ya vimos en su anterior modelo, solo que esta vez es un poco más grande. Y como ya parece costumbre lo sigue filmando Hasselblad, un diseño al que han llamado Time Design al construirlo de una forma similar a lo que se haría con un reloj. Está fabricado en aluminio y cristal, con un acabado mate en el caso del modelo verde, un acabado brillante en el modelo blanco y con el clásico acabado sandstone, algo rugoso, en el modelo de color negro. El frontal lo ocupa un enorme panel de 6,82 pulgadas con resolución 2K, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y un brillo pico como hemos dicho de 4.500 nits. Y aquí tenemos todo un hito en el mercado. Se ha hecho también hincapié en poder utilizar la pantalla bajo la lluvia. Cuenta con una certificación contra agua y polvo IP65, pero además de esto cuenta con un algoritmo propio que le permite una respuesta táctil precisa bajo la lluvia. Además estrena un nuevo lector de huellas ultra delgado que promete mejorar la experiencia de desbloqueo en este OnePlus 12. El OnePlus 11 ya controlaba muy bien las altas temperaturas y OnePlus va a volver a integrar un disipador enorme en esta generación. Una cámara de vapor de 9.140 milímetros cuadrados. El sistema operativo será Android 14 con Oxygen OS 14 como protagonista, aunque a China llega con Color OS 14 de Oppo, un sistema que ya hemos podido probar. En cuanto a potencia, este OnePlus va por todas. El corazón del teléfono no podía ser otro que el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de configuraciones de hasta 24 GB de RAM, LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento interno UFS 4.0. Y si pasamos a las cámaras, tenemos una configuración similar al OnePlus Open, el plegable de la compañía, que analizamos hace unas semanas. El sensor principal es el Sony LIT808 de 50 megapíxeles. Se trata de una tecnología distinta a la de los IMX porque es un sensor apilado que ofrece ciertas mejoras en apartados como el enfoque y el trato de la luz. Está acompañado por un gran angular de 48 megapíxeles Sony IMX581 y un telefoto periscópico de 64 megapíxeles con un tamaño de media pulgada, apertura f2.6 y un zoom equivalente a un 70 milímetros con tres aumentos ópticos. Con los 64 megapíxeles, OnePlus ha mostrado ejemplos de un 6X digital con calidad óptica, muy entrecomillado, que habrá que probar cuando tengamos el teléfono. La pila de este OnePlus tampoco es pequeña, con 5.400 miliamperios de capacidad y una carga rápida por cable de 100 vatios SuperVoc y de 50 vatios inalámbrica. Por el momento no hay precio ni disponibilidad para el OnePlus 12 en nuestro país, aunque esperamos conocerlo de forma oficial dentro de tan solo unos días. Al menos en su país natal llegará en los colores verde esmeralda, blanco y negro. Shataqueros, ¿qué os parece a vosotros esta nueva apuesta de OnePlus? Nos lo podéis dejar en los comentarios, estaremos encantados de leeros y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.